Bueno, seguimos en Trabajadores y Empresarios, está en línea el Secretario de Prensa Nacional de la UOM, de la Unión Europea Metalúrgica, y Secretario de la Seccional de Córdoba de la UOM, Rubén Urbano. ¿Cómo estás, Rubén? Luis Laujet, te habla, ¿qué decís? Buenas tardes, Luis, un gusto hablar con ustedes. Gracias. Rubén, bueno, parece un poco antiguo, pero todos los días se presta, todos los días está esto, un poco un análisis de lo que te pareció el triunfo de mi ley, pero ahora ya hay cosas concretas, mi ley está anunciando una estanflación, 18 o 24 meses para bajar la inflación, la notable influencia de Schiaretti, vos que conocés el mundo de la política en Córdoba, la notable influencia de Córdoba y del voto cordobés para el triunfo de mi ley, que ganó muy bien en todos lados, quiero decirlo, pero que en Córdoba tuvo una superioridad casi 80% a 20%, una locura, respecto del triunfo de mi ley a Massa, y de lo que fue este comunicado también de la CGT, donde, bueno, llama la atención frente a lo que sería la paralización de la obra pública. ¿Me resumís un poquito estas cosas y me decís un poco lo que sentís en este momento? Bueno, yo creo que todos, todos los que hemos, de una manera u otra, trabajado para que Massa sea presidente, no fue por algo caprichoso, capcioso, y mucho menos porque creemos, creemos que Massa sea el más peronista que haya, no, consideramos que era el hombre indicado que podía, que podía tener de cierta manera más llegada con el mundo exterior, con lo que más necesitamos nosotros, que son créditos y que puedan venir aportes, que puedan venir gente a aportar por nuestro país, a la producción de nuestro país. Y evidentemente que esto a nosotros no nos tiene que sorprender, yo creo que los trabajadores que votaron a mi ley, no se deben sentir sorprendidos ahora porque inclusive mi ley lo vino diciendo. Esto es nuevo, el estamplazamiento es nuevo, y significa, bien lo dijo usted como que es lo que significa, pero para ser más claro aún, es un estancamiento de la inflación que va a quedar estancada por no sé cuánto tiempo, a valores de 12, 13%, si está así en 12, en un año, bueno, evidentemente que va a ser la hiperinflación que usted bien lo anunciaba. Bueno, evidentemente que acá tuvo, para eso tuvo ayuda de muchos lados, muchos lados, la autoprítica la hemos venido haciendo, y las suspecciones de esto también la hemos venido haciendo, y sin lugar a dudas que tuvo mucho que ver, el pseudo peronista Juanes Giaretti diciendo que, apoyándolo a la libertad de libertad de libertad, mejor dicho, no es tan poco familiar, y mi ley en definitiva pasa a ser un Alberto Fernández de la política nueva, de la que se ve ahora, viene a ser alguien manejado juguetonamente por un Macri que sí sabe cómo manejar los hilos, sí sabe cómo llevar adelante políticas de hambre, en todos los ámbitos, donde él estuvo, el plan que mejor ha funcionado él, y así era subsistido, con su grande empresa, le han condonado de él, le han condonado un montón de cosas, porque sabe cómo mover los hilos. Entonces yo digo, los trabajadores no deben sorprenderte, porque esto ya lo vino, anunciando, y lo vino diciembre, y evidentemente lo que vamos a tener, lo que tenemos que hacer, y esperar, de declaraciones de la CGT, bueno, ni un paso atrás, bueno, Dios quiera, porque la CGT viene haciendo paso para atrás hace un montón de tiempo, no actúa como tendría que actuar, pensando, más allá de gobierno que esté gobernando, que lo que ellos representan son los trabajadores, y hace rato los trabajadores estaban pensando que la CGT tendría que estar sobre el ring, y empezar a dar una pelea a la inflación, a la malatitud del gobierno, que no tendría que haber salido de un masa, con declaraciones que obviamente quedaban pegadas a la candidatura, como por ejemplo, la eliminación del impuesto a la ganancia, eso la CGT tiene que haber ocurrido hace mucho tiempo, y que no sea ahora que se ve que se ve. Por otro lado, yo creo que tenemos, que tenemos, es una reflexión propia, que tenemos que estar un poco, o esperar, porque todavía no está en funciones, a pesar de ya que con las declaraciones que viene haciendo durante la campaña, y que está haciendo ahora, y viendo algo de que, tenemos que ver cómo actúa, porque a partir del 10 de diciembre, recién ahí va a ser la función que va a tener él, todo lo que pase antes, ni siquiera se va a hacer cargo de las declaraciones, que es declaraciones, pasa lo que está pasando con Brasil, y pasa lo que está pasando con Chile. O sea, no es que yo tengo que ejercer para que recién ahí empiecen a creerme lo que yo digo. Él ya está anunciando eso, y él sabe bien que ya es el presidente, el presidente electo. O sea, que las declaraciones que él vaya haciendo tienen mucho contexto, y mucho que ver con la realidad que puede ser el día de mañana. Y si nos llega a pasar esto, que nos cierran un grifo, tanto Brasil como China, y evidentemente que él también está viendo de que la inflación va a seguir perdurando, y que va a seguir llegando hasta la hiperinflación. Lo que nosotros hemos, lo que venimos hablando desde acá a la inflación, es de que mantenernos firmes, por respecto a lo que se viene, porque aún tenemos que tener más que firmes ahora, tenemos discusiones paritarias que no las tenemos que dejar de lado, las paritarias se tienen que seguir discutiendo, y vamos a lograr que sí se discutan, y evidentemente que por los anuncios, no es la obra pública, pues sí mismo se paga. O sea, hoy por hoy, si él anuncia esas cosas que no las va a eliminar, sino que las va a privatizar, bueno, a ver qué privado se va a hacer cargo de ahora, de la obra pública de ahora. Y evidentemente que eso va constantemente y pegando fuertemente, porque, a ver, muchos pueden decir, bueno, la obra pública será la boca, no, 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 en la obra pública estamos todos, hay montones de gremios que están perjudicados con la paralización de las obras públicas. Y aunque así sea un gremio solo, o sea, un trabajador solo, es la preocupación que tenemos que tener todos los dirigentes. Por eso que los anuncios de mi ley se tienen que tomar un poquito más en serio, muy, 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 muy a pesar de que dice una cosa ahora y mañana la cambia. Hoy dice que la bursa ya es una montonera y mañana se habla de cerveza y la cociera la bursa en el aire. Dijo lo que dijo de Caputo, que se había robado toda la plata y ahora lo lleva de las manos, pagando un vuelo, un vuelo particular de, no sé, de la cantidad de mil dólares para llevarlo a, para viajar a Estados Unidos y, bueno, y obviamente que si esa es la idea, vamos a estar con inflación permanente y lo que es lamentable es que acá en enero o en marzo, marzo más precisamente, muchos de los trabajadores, mucha de la gente que lo votó en el aire quizá está pidiendo un cuadrito de que haya nueva elección. Claro. A mí no, a mí no, a mí no, sí. No, no, decí, decí, decí. No, lo que decía que nosotros, lamentablemente, no sé si lamentablemente, no es muy respetuoso del voto popular, de la otra gente, pero que tampoco nadie se equivoque, que nadie se equivoque si no hubiera en la calle nosotros, porque también nosotros, más allá de que muchos de los nuestros hayan votado en mi ley, hayan votado en una política neoliberal, esos mismos que han votado antes, antes, nos han votado nosotros también para que seamos los quienes lo dirijamos a esa gente. Y esa gente son los trabajadores. Y si nosotros somos respetuosos de la democracia, se tiene que respetar también el voto de los trabajadores al elegir o los dirigentes. Y si los dirigentes, decimos que esto va mal para los trabajadores y evidentemente que vamos a tener que estar en la calle sin ninguna duda. Ahora, decime una cosa, Rubén. Vos sos miembro de la CGT. Sí, la CGT salió tarde en apoyar a Maza, como vos dijiste, con todo, una política que ya vino del kirchnerismo y del propio peronismo, de una quietud exasperante pensando que mi ley no iba ni a llegar ni al 10%. Es más, estimulando su candidatura, si querés, una subestimación política que en política se paga, se paga con la derrota. ¿Qué te hace pensar que va a cumplir la CGT con estas definiciones que hizo el otro día, que hicieron el otro día en la reunión en la UOCRA diciendo que si avanzan sobre los derechos sindicales se van a tomar medidas, que no va a haber ni un paso atrás, pero que también, como vos decís, no es el momento todavía. ¿Te parece que va a haber más firmeza del sector sindical explicando que esto, el sentido de la protesta no es un sentido desestabilizador, sino la necesidad de ponerse en contra de una política? Obvio. No, no, yo creo que sí. A ver, no, no puede, a ver, sí es cierto que la CGT era uno, Maza se apoyó muy mucho en la CGT para poder, porque realmente son los que tenemos un poco más de territorio y los que podíamos de cierta manera llegar, porque si no, no, bueno, yo creo que mereció más de esas cosas o más fuerte a París que hubiese recibido. Pero en eso tienen mucho que ver las políticas o las funciones que cumplen algunos políticos y para que lo entendamos bien, sabemos bien que acá en Buenos Aires está el bastión donde se hace siempre la diferencia, donde el peronismo pueda hacer la diferencia. Y acá los mismos votos que recibió el gobernador que si lo que bien merecido se lo tiene, no fueron una tantea voto para más. Entonces está claramente quienes tenían que haber trabajado por el triunfo de Maza no trabajaron. Quienes tenían que haber trabajado y no se fue lo que en ARI, Muracán, por lo que todo todo lo que se crea en el dueño del país. Evidentemente que ahí está la reflexión y bueno, quizás haya conversado con alguien como diciendo nosotros hacemos dejemos que irán los votos y ahí no hay mejor. Realmente no lo sé. Lo que sí sabemos, lo que sí es claro, no es claro, al menos para quien habla, de que el único gran compromiso que tenemos es con los trabajadores. Más allá, más allá de que los trabajadores mismos también hayan votado en el ley. Es evidente. O sea, hayan votado a una fuerza que no es casualmente la que lo va a beneficiar y la que le va a cuidar los derechos. Eso está muy bien, pero usted, vos como expresás como dirigente sindical de muchos años también un sentido político porque si hay algo que yo le reconozco a los dirigentes sobre todo de la CGT es que tienen no solo una visión sindical sino una visión de política. siempre están detrás de las candidaturas del candidato que quieren. En general el sindicalismo es peronista no es culpa del peronismo que la mayoría sea peronista en los sindicatos. Pero el tema es que si es Chiaretti que no es santo de tu devoción no está hablando con con Milley para convencerlo y pensando en el futuro pensando para él en el futuro de conducir al peronismo si no lo está haciendo sino que es una actitud de nada más que de acompañar y que no flexa pero tampoco el propio gobierno ni Massa ni el kirchnerismo ni Máximo Kirchner ninguno de ellos está también hablando con Milley para aportarle las ventajas de ciertas ventajas que son importantes del modelo que quieren sin duda destruir que no se parece que no sirvió para nada y no es tan así porque podría haber habido una hiperinflación acá si no hubiese habido subsidios de hace cuatro años podría haber habido una hiper con la pandemia ¿a vos te parece que está en juego o que hay una crisis profunda en el peronismo que va a ser muy difícil de que se capitalice como oposición el día de mañana? Bueno, a ver vamos a separar eso en tres partes una primero nosotros acá de la UON salimos obteniendo una frase que sin solución política acabamos en contra la solución gremial y para esta solución políticamente que no tenemos que trabajar en política o trabajar con los políticos que piensen que van a trabajar para darle solución gremial a los trabajadores en segundo por eso es que por ahí la charlaría nuestra es que por ahí no tenemos extraño a la cantidad de dirigentes gremial que puedan o los dirigentes gremial o de trabajadores comunes que ocupan esos cargos para poder traer esas soluciones que tanto necesitamos segundo en el caso de Chialetti Chialetti lo que ha hecho hasta ahora y lo que ha hecho especialmente es que para los favores acuérdemos que Chialetti siempre ha sido siendo el empleado y cuasi el empleado de Macri desde el padre al hijo acuérdemos que Chialetti tuvo en Brasil según el refugiado pero siempre como director de la Fía que era de Macri y eso evidentemente que ha ido pagando de a poco de a poco y lo pagando esa deuda y ahora yo creo que tenga necesidad ni necesidad ni tenga la energía como para seguir queriendo hacer cargo de algo yo creo que que ya se termina la vida política de ese hombre y tercero bueno evidentemente que acá hay un montón de gente que tiene que hacerse autocrítica que está bien que todavía no es el momento quizás están esperando que se asuman para después ir y empezar a acercarse a mi ley y hablar con mi ley lo que pasa es que hay muchos de partidos muchos de peronismo que no saben si hablar primero con mi ley o hablar con Macri no saben quién y que realmente va a conducir esa fuerza pero bueno yo creo que si tienen que esperar a que se desfine después de diciembre gabinete y todo ese tipo de cosas y acercarse aunque se tienen que acercar y esperemos que se acerquen con fuerte crítica que se acerquen con los contadores de la mano es decir que si tienen que acercarse y conversar porque estamos en un estado democrático donde tenemos que buscar el consenso primero y si el consenso no existe bueno buscar los votos para que se puedan mantener los derechos y las reformas que se han que habían hecho el gobierno que lo ni pique y que se tiene que seguir manteniendo y si no es así bueno yo no entiendo como dije y como militante pero no está no entiendo los caminos de la lucha ¿no es cierto? lo que lo enseñó ahora lo que sí lo que sí tenemos mucho cuidado de que toda la fuerza política y que toda la fuerza gremial que va a necesitar un nuevo gobierno que no la tiene que no la tiene porque no anda buscando a quien poner como diputado como ministro como director como secretario anda buscando en todas las fuerzas lo que esperemos que no no le demos de sobra después y que todos se conviertan en parte de este gobierno y que se olviden de las raíces que se olviden del peronismo y que de repente hay montones de dirigentes que están queriendo trabajar bajo la norma de mi ley y referentes peronistas que han trabajado y que siguen teniendo el mote peronista y que estén trabajando en la polimida eso sería lo peor que nos podía llegar a suceder Rubén te agradezco muchísimo este panorama que nos trazaste porque lo quería hacer precisamente porque no había solamente una pata sindical sino vos tenés como decía al principio una interpretación muy política muy de fondo dentro del peronismo y dentro de lo que es el poder finalmente así que te agradezco la participación en el programa no por favor gracias a usted Luis y gracias por llamarme al contrario Rubén Urbano secretario general de la UOM secretario de prensa perdón de la UOM nacional y secretario de la seccional Córdoba del gremio metalúrgico estuvo en trabajadores empresarios ya volvemos